Un saludo mi gente, un saludo a todos los que nos ven de diferentes estados Saludos por sus comentarios, por sus likes, por compartir nuestros videos En este día les vamos a enseñar por qué es recomendable usar metal en vez de shingos Cuando la casa está a la orilla del lago Como podemos ver esta casa tenía shingos de 25 años Y le vamos a poner metal Lo que pasa es que en el lago hay mucha humedad y los shingos se dañan más rápido Especialmente si está abajo de los árboles, que no le da mucho el sol Agarra humedad y se empieza a salir mancha negra en los shingos Y también las orillas en el playbook se empieza a podrir Como podemos ver en esta casa El metal es más resistente al aire, al granizo, a la humedad Especialmente en la orilla de los lagos Aquí podemos ver cómo estaba agarrando humedad toda la orilla de la casa Casi toda la casa en la orilla estaba agarrando humedad, estaba pudriendo Y eso que no tenía gares También cuando tiene gares se daña más rápido Porque las hojas se estancan y no dejan correr el agua También otra cosa que no tenía ventilación la casa O eso le afectaba también Aquí podemos ver, vamos a tener que arreglar todo este lugar donde estaba dañado Casi toda la orilla estaba dañada Aquí podemos ver este desnivel, hicieron una agregación a la casa Ahí están las skylights Ahí están todas las orillas donde estaba dañado la casa La vamos a arreglar También le vamos a cortar Richmond para que ventile bien Y le vamos a poner metal después Ahí podemos ver Estamos reparando muchos lugares Está como va quedando ya empapelada Ya la estamos empapelando Estamos poniéndole ice and water en los valleys En las skylights le pusimos ese guard alrededor O pegajoso como le llaman En la orilla no le pusimos Porque le vamos a poner metal Muchas veces no usamos Porque muchas veces se raya el metal Cuando uno se para en el ice and water Por la arena que trae Ahí está como va quedando Vamos a poner el drippage Y también le vamos a empezar a poner el metal Hasta como quedó el metal ya instalado Podemos ver la diferencia Que bonito se mira Ya quedó todo instalado Le pusimos Richmond nuevo Ahí podemos ver como quedó Le pusimos nuevo flashing a las skylights también Así que mi gente Saludos a todos Si usted tiene una pregunta No se olvide dejar su comentario abajo Cualquier cosa que le podamos ayudar Solamente deje su comentario abajo Cualquier pregunta que tenga Así que saludos y hasta la próxima